Bien, buenas noches, gracias a todos por reunirse hoy aquí en nuestra plaza de San Carlos Centro en una nueva celebración de San Carlos Borromeo, nuestro santo patrono y un día más también del cumpleaños de nuestra ciudad de San Carlos Centro. En estos días también hemos estado y se han llevado a cabo todo lo que es la celebración religiosa en recordación y en homenaje al santo y hoy también es el momento de la alegría popular y del festejo de toda la ciudad aquí con música, con la alegría de la música, con la alegría de la belleza que viene ahora en el desfile de las candidatas de la elección de una reina que nos va a representar durante un año. Y es una celebración que nos damos los sancarlinos y siempre teniendo que recordar el crecimiento de San Carlos y lo que es a través de dos palabras que son valores, ideas, fuerza que es la ciudad de San Carlos Centro de paz y trabajo. Como lo decían bien, una ciudad que era una comuna, que pasó a ser la ciudad y de la cual tenemos que estar todos orgullosos y seguir trabajando porque crezca día a día y año a año y eso se va a lograr si realmente respetamos esas dos ideas de paz y trabajo lo que se tiene que lograr en unión, en solidaridad entre todos. Así que hoy es el día, un 4 de noviembre, un día de celebración y de festejo para todo y entonces aquí estamos en la plaza y después van a seguir siempre los días los días del trabajo para que esta ciudad no deje de ser. Cada uno, desde las obligaciones, desde las cosas de su trabajo desde lo que tiene que hacer, cada uno con la responsabilidad que le corresponde la responsabilidad individual y la social trabajemos para que esta ciudad crezca. Muchas gracias.